Queremos desde la Registraduría Nacional hacer una invitación a todos los amalfitanos para vivir en armonía este proceso electoral 2023, que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre. Por eso, tenemos que habilitar las inscripciones en nuestra Registraduría para los puestos de votación rurales de La Manguita, Portachuelo y los puestos urbanos del Eduardo Fernández Botero y María Auxiliadora. Un proceso electoral que queremos llevar en mucha armonía en compañía de todas las autoridades municipales, policía, ejército, secretaría de gobierno, administración municipal, para de esta manera poder llevar a cabo un buen proceso electoral. Muy importante la participación de todos el próximo 29 de octubre.